La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario de la Ciudad invita a todos los envigadeños a festejar en comunidad la Semana de la Familia, que se llevará a cabo entre el domingo 15 y el sábado 21 de mayo. Para la celebración tenemos programadas diversas actividades lúdicas y recreativas, así como de esparcimiento e integración familiar que les permitirán a todos los ciudadanos disfrutar el tiempo libre junto a sus seres queridos. Envigadeños, tengo el agrado de invitarlos a la Semana de la Familia, la cual se dará entre el 15 y el 21 de mayo del presente año. Invita a la Secretaría de Bienestar Social, la Red de Familia Buen Trato y la Alcaldía de Envigado. Trataremos temas como la comunicación, la virtualidad y la comunicación real de toda la familia. Consulta toda la programación en www.envigado.gov.co De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para que en Envigado cumplamos el sueño de vivir mejor. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.